La Guardia Civil está investigando el hallazgo de tres personas muertas con signos de violencia en una casa de El Molar en Madrid. Los fallecidos son un matrimonio y su hija de 11 años. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se ha suicidado tras matar a tiros a su mujer y a su hija. Una pareja de unos 45 años de edad y una niña de 11 han muerto este mediodía en el incendio de una vivienda en la localidad de El Molar en el norte de Madrid. Bueno, en torno a las 12 y media nos lleva la policía local al 112 indicándonos que en la vivienda que tenemos aquí al lado se había producido un incendio. Al lugar se desplazan dos dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid que encuentran el fuego evolucionado en la cocina y en dos dormitorios. Simultáneamente a la extinción proceden al rastreo de la vivienda y localizan tres cuerpos que rescatan rápidamente. Lamentablemente el personal sanitario del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas tres personas que son un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años de edad aparente y una niña de 11. Los cadáveres tienen signos externos aparentes de violencia por lo que la Guardia Civil ya está investigando los hechos a la espera de las conclusiones del médico forense y los agentes de la policía científica que ya han entrado a la vivienda. Los cuerpos de los adultos presentan heridas de cuchillo y de bala mientras que el de la niña solo tiene heridas de arma blanca. Los agentes ya trabajan con la hipótesis de que el hombre mató a su mujer y a su hija y se quitó la vida y que por alguna razón se inició luego un fuego en la cocina.